¡Suscríbete al canal! Así que de hecho no he visto normalmente otras veces para configurar lo que es la escena y demás Tengo que mirar un poquito de los juegos para saber donde no van a molestar los elementos en pantalla y demás Esta vez estuve hablando con el timer para que me indicara el donde poner la cam, donde poner todo Así que literalmente no he pulsado nunca en jugar, no he pulsado nunca en jugar, no he visto la intro, no he visto absolutamente nada Para quienes no terminan a la muerte ni a los contratiempos, el pacto de castigo convierte la vida en un infierno Me llama la atención eso Selecciona ahora si conoces bien el ciclo de la muerte y el renacimiento o si buscas un reto más puro y exigente Ni puta idea de que es el ciclo de la muerte y el renacimiento O si buscas un reto más puro y exigente Busca un puro, un reto más puro y exigente Yo siempre me lo pongo todo de primeras en modo de dificultad máxima Atención, no podrán modificarlo más adelante Me gusta Se puede leer bien, ¿no? Lo voy a leer a la vez Yo sin embargo voy a contarte una de esas historias Escucha con atención Espero que hayáis leído la primera frase Adiós, padre Adiós, padre Estamos en el tártaro Ok O sea que estamos en el infierno de los... Al tártaro con este lugar Al tártaro con este lugar Estamos en el infierno de... La puta, detenerme o algo Pero nada, son muy fáciles No quiero ni recibir daño Me lo voy a hacer de perfecto el puto juego Nada, ni de coña, seguro Pero lo estoy tratando con respeto al juego de momento No sabía que era una recompensa Se llama Zagreo, el colega este Tiene que ser ella En fin, allá vamos En el nombre de Hades, Olimpo, acepto el mensaje Se ve todo bien, ¿no? Se ve todo bien Ok Sasa Tenea Saludos, noble primo O sea que es su primo Vamos a sacarte de ese horrible lugar Me encargaré de que todos en el Olimpo Colaboren Colaboren Empezando por me O sea, estamos en el tártaro Que es el infierno de los griegos Y... Tenemos que salir de aquí Del infierno Y parece que nos va a ayudar Atenea Bendiciones de Atenea Bendiciones de la hija de Grises Ojos del rey de los olímpicos Elige un... Aplastado Hago 10 de daño por este, así que... Podría estar todo el rato así Sería la forma más... Más segura de proceder De hecho estoy matando a todos los enemigos Simplemente daseando Bueno, aquí vienen más Estos enemigos tienen ya más vida Así que... Voy a tener que pegarles un poco también Supongo que... Los ataques que voy a reflejar son... Los ataques de proyectiles Porque no creo que... Refleje al ataque San Belén Pero por lo que estoy viendo Creo que no... Mira, he reflejado el proyectil ese Por lo que estoy viendo Creo que no me he equivocado para nada En la mejora Teniendo en cuenta que... Estoy blind y... Instrucción que prometí Que estoy blind y que me lo he puesto directamente En el nivel de dificultad Hacerse super chungo o lo que sea Creo que he elegido bien Me llamó 10 cosas moradas Que no sé lo que son Tenía que salir a la luz tarde o temprano En nombre de Hades Olimpo acepto el mensaje O sea que me he pasado la minizona o algo Porque dijo exactamente lo mismo en la zona de antes El dios de la guerra Ares Debo admitir que tienes un espíritu indomable Es de lo más intrigante Aunque no sorprende en alguien nacido en el mismísimo infierno O sea que ha nacido aquí el prota Cuando salgas de ahí tendrás que contármelo todo Me interesa Porque soy un estudioso de la muerte Antes ha salido Atenea, la diosa de la sabiduría Y ahora sale Ares, el dios de la guerra Me dará otro poder, ¿no? Como Atenea Habían dicho que no se iban a ayudar Eso es Bendiciones de Ares Sus acciones aseguran que la humanidad jamás alcance la divinidad Interesante Yo que sé, voy a ir por el morado Es que no tengo ni puta idea No sé Supongo que más adelante me dirán cómo va la cosa Tengo tres de vida Me he puesto a intercambiar daño Por si acaso Vale, estoy muerto No hay escapatoria Vamos a ver cómo es la muerte aquí Si tengo que volver a repetir todo O qué tengo que hacer Ah, se me había olvidado que Estaba yo muy feliz ahí Intentando Pelear contra los enemigos Pero Tradeé demasiado daño al principio Cuando estaba leyendo el chat y demás Y estaba con muy poca vida La morada de Hades Y ha dicho estoy en casa O sea que ha vuelto Continuad como si no estuviera Prohibido luchar Oh, ok No permitiré muchachos What? La primera vez que muero Vamos a ver esto Es Hypnos La encarnación del sueño Bienvenido a la morada de Hades Donde... Espera, yo te conozco Te conozco entonces que has muerto, eh Bueno, no te pongas triste Casi todos acabamos muriendo O qué Algunos más que otros Vale, pero... No me dicen nada más ¿Ya has vuelto? Hay muchísima gente por aquí Vamos a ir hablando poco a poco Esto será el Cerbero El Guardián del Infierno Aunque tiene dos cabezas Creo que tenía tres El Cerbero, pero bueno Has regresado Hay mucha gente con la que hablar Vamos a ir poquito a poco Espero no haberla jodido Habiendo muerto tan pronto Si no, debería repetir Porque... Para tomármelo con más... Más en serio y demás Y... Porque era muy fácil todavía avanzar Como para haber muerto tan pronto Este es Hades El dios de los muertos Seas idiota Te repito que nadie sale de aquí Ni vivo ni muerto Dime, ¿cómo te ha ido el saqueo impune De mis dominios? Creo que bastante mal Porque podría haber avanzado mucho más Saludos, padre Es su padre Me ha ido divinamente Gracias por preguntar Por eso me marchas ya otra vez O sea que... Zagreo, que es el hijo de Hades Quiere huir Por eso ha nació... Por eso ha dicho antes que nació en el inframundo Porque es el hijo de Hades Y quiere huir de aquí Pero ni siquiera deja salir a su propio hijo Eso, márchate Mientras sin cuidado Jamás alcanzarás la superficie Desengáñate ya Ok Esto parece como La zona base En la que vamos a mejorar Las... Los atributos Quizá las armas O las habilidades O lo que sea Has vuelto a casa ¿Esta será su madre, quizá? Nícte Encarnación de la noche No desesperes, hijo Otras contratiempos son inevitables Y pueden ser superados Con esfuerzo y tiempo Contentarse con la diosa Atenea Cumplirá su promesa Ok Eso espero, Nícte Me alegra que nos pusieras en contacto Sé que asumiste un riesgo considerable Cuando lo hiciste ¿Verdad están tradicionando Todo el mundo al Hades, oye? El riesgo no es para mí Esperaba que los dioses del Olimpo Se involucresen en este asunto Tarde o temprano No le rebeles más De lo que ya saben ¿Entendido? Ok Sí, así lo haré Y aquí hay un fantasma Que sonríe como diciendo Se lo voy a contar todo a Hades Está por aquí Que se va a archivar Espera ¿Va a hacerlo? Lo estoy siguiendo muy fuerte A ver qué va a hacer La puta mierda esta Nada, ni puta idea Espera, hay algo Examinar Tampoco es tan impresionante Se ha enfadado a Hades Vale, está ahí Hades Con una calavera así Y su puta madre Hostia Sé que tiene tres cabezas Tres cabezas el cerbero Pero la en medio no la había visto Que antes había dicho Creo que ahí no soy bienvenido No te acerques a eso Y parece un nicho Parece una tumba Ok Vamos a hablar con el colega este Aquiles Aquiles He lo olvidado Me alegro de verte, chaval A pesar de las circunstancias Recuerda tu entrenamiento El dolor de la muerte No es más que otro obstáculo Aquiles Hostia Y el miedo es para los débiles Cuídate, Aquiles Así que vamos a ver Si por aquí puedo continuar Con lo que estaba haciendo O me envían a otro sitio Totalmente diferente O lo que sea Ok No dicen nada Inspeccionar Aún no hay recuerdos Puedo hacerlo Primero evitar a las sombras miserables del tártaro Es más fácil decirlo que hacerlo Y sin duda me toparé con Meg El río de fuego debería estar justo después Encontrar el camino a Alicia desde allí Y luego Muy bien Acá vamos otra vez Parece que padre No me lo piensa poner fácil El pacto Aviso Bienvenido al averno Tu insolencia forza al señor Alde A imponerte un pacto de castigo Funciona de la siguiente manera El pacto te dificulta cada tentativo de huida Mediante diversas condiciones nefastas Cada condición nefasta A que aceptes Aumentará la cantidad de calaveras con llamitas A calor de tu barra de calor Cuando tu barra de calor esté llena Puedes llevarte valiosos premios Modo infierno Lo sentimos Algunas condiciones no son opcionales Vale El modo infierno es en lo que yo estoy jugando No sé todavía Cómo va lo de las condiciones Pero sabremos muy pronto Qué quiere decir este modo infierno Súper chungo Yo se supone que tengo que jugar a todo en Genial Has hecho llorar la barra de calor ¿Ya estás contento? Ah Ah Sí Ah Me he pasado como 41 de barra de calor Para Vamos a hacer esto Vamos a hacer Ni para Usar el dash Tengo que Me ha quitado un cojón de vida Por cierto Tengo que Pasarme cada sala Súper Jodidamente rápido Espera No se me ha reiniciado el tiempo What? Ah No se me Hostias Ah Igual me he pasado con la dificultad Vamos a jugarlo así Se me ha olvidado que tenían dos barras de vida Eh Lo estaba esquivando ¿Qué dices? La animación del ataque es tan lenta Ah Ya he fracasado O sea Ya he fracasado y no he pasado ni de la segunda De la segunda Panto ya Ah Sigo Estoy trabajando Terminando Tepé Entrago mañana Hostias Que suerte con eso tío Suerte con esa Sabía que ibas a meter todas las ventajas al máximo No esperaba menos la verdad Bueno No lo ten O sea No había caído Hasta que lo ha dicho misterio Si no lo ha llegado a decir misterio No hubiera caído de primeras Súper divertido Traga tiempo y cosas Ah Te juro O sea Yo pensé que llevaba Como mucho una hora Una hora te lo compro Pero Llevo dos horas y media Ya jugando a esto aquí Ya he plantado una O sea Es que Los putos rayitos esos Macho Cuando me salen cosas de rayito Las odio Porque no puedo dasear libremente Que asco de puta Sala Vale Vale Eran sombras Tengo que pegarlo al cuerpo principal Como si fuera tan fácil Es imposible Tal y como me lo he puesto Es imposible Luego seguro que lo he jugado normal Y es un paseo De flipas De juego Ok Ok Que van a matar La primera vez que dispara No le corto si le pego Mientras dispara Al menos la primera sala La hacemos rápido Esto es salvo No Y ha recibido daño Por mirarlo Estos son Sus hijos de puta Porque hay muchos Y tengo que esperar A que dasen todos Porque si no me voy a comer Algo de daño No voy a salir de ahí Creía que tenía Buena habilidad Un poco más Fuck Odio a esta gente Odio a esta gente Esos son Nuevos Está súper jodida Está súper jodida ¡Suscríbete al canal!